Seguimos con la voz única de Sacha. Ya llegó Sacha la Catracha, hondureña del corazón, papá y de todos lados. Tengo 18 años y vivo en Buenapark, California con mi mamá. Tengo un trabajo donde solo cuido niños. Tengo otro trabajo que también le enseño a los niños a hablar español. Y trabajo como cajera en un restaurante de hamburguesas. Y cuando estoy en casa también me gusta subir videos a TikTok, a Instagram y a YouTube. Y he estado moviendo mucho este cuerpecito para sorprenderlos en esta etapa. Ya que quiero una carrera en la música. Así que le voy a dar duro. Me da miedo cuando sales sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por amarrarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarte a tu cuello Y del cielo y de la luna Porque tú quieres mirarlo Hasta del agua que bebes Cuando te mojas los labios Pienso en tu miraso Yo ya veo la cara de Pepe Garza. Yo mejor ni lo veo, mírame, volteé, mírame. Yo veo y digo... Sasha, entiendo lo que quisiste hacer, pero no te salió. No diste una nota, Sasha. No era... Sí, algunas sí las dio. Yo creo que tienes un color de voz súper bonito. Creo que tienes que seguir practicándolo, sobre todo los falsetes. Ahí te quedabas, no los lograbas acomodar bien. Pero eso es pura práctica, de verdad. Vas muy bien. Muchas gracias. Es lo que a mí me encanta. Con unas dos, tres clasesitas. Yo fui con un maestro de canto, le canté y le dije... Maestro, ¿usted qué sabe de color de voz? Me dijo, ¿qué color es mi voz? Me dijo, así como café con pedazos amarillos. ¡Ay, guácala! Yo no supongo que ese era mi color de voz, yo no sé, ¿verdad? Pero sí, yo digo que con más práctica y con un coach, que yo tengo que averiguar, este... Pero también en el... Yo lo haría como controlarme y todo el rollo, sí. ¿Ya se te quitó el miedo? Compañeras, Don Cheto. ¿Qué? Claro que no, 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 no. A mí me encanta Sasha. Me deseamos mucho éxito esta noche. Nos vemos más tarde, hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!